Ok, este... Bueno, lo que están viendo acá es este, en el Word. Bueno, como les dije, es el de, tema de ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Entonces, tenemos de ejemplo esta ecuación, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo? Como en todas buenas, en toda ecuación, en todo tema de, todo lo que tenga que ver con ecuaciones que tengan incógnitas, pues el objetivo final, pues siempre es encontrar el valor de las incógnitas, ¿no? Ya vimos en el A3 que pueden haber ejercicios que tengan dos incógnitas, llámense XY, AB, Z, O, o sea, ya saben que el valor, la letra que nosotros le demos a la incógnita es irrelevante, y que solamente nos sirve para identificar qué es lo que estamos buscando. Como ya mencioné, pues el objetivo es buscar y encontrar el valor de la X, ¿ok? Porque es de segundo grado, porque aquí aparece un X a la 2, una cuadrática, eso ya es una ecuación de segundo grado, y con una incógnita porque al final esta X de acá, en teoría, es similar o igual a esta X de acá, ¿ok? Lo único interesante o diferente con respecto a las anteriores, sobre todo con las ecuaciones de primer grado, de una incógnita, como por ejemplo 2X igual a 3, por ejemplo, es que aquí encontramos un solo valor de X. Aquí al ser cuadrática vamos a encontrar dos valores a la X, ¿ok? Dos valores que al sustituir en la ecuación original me va a dar 0. Este, para los que vayan a ver cálculo, para los que vayan a ver integrales en algún momento, cálculo diferencial integral, igual en precálculo, que es matemáticas 4 por ustedes, la de segundo semestre de segundo año. Esto es un tema, esas las cuadráticas es con las que van a trabajar mucho, porque ahí se usan los puntos críticos, que son los especies de las X, y luego encontrar dominio rango, y en cálculo esto me pueden indicar los puntos críticos en donde una ecuación, una gráfica de una función, una ecuación, cambia de sentido, cuando estamos hablando de máximos y mínimos. Pero eso ya, para los que quieran ver cálculo, pues, que vayan para ingeniería o matemáticas o algo por el estilo. Este, ahí ya lo verán y entenderán de lo que les hago. En fin, estas ecuaciones tienen dos, hay dos métodos para poder resolverlas. Como les digo, tenemos dos opciones a elegir, la primera es por factorización, que es lo que vimos en el ADA1, y la otra es por fórmula general, ¿ok? Vamos a hacer primero por factorización, les digo que ya lo tengo preparado, tal cual. ¿Por qué? Porque ya lo impartí en otro grupo, ¿no? Primeramente, eso, lo que yo tenía al principio acá abajo, era esta ecuación, pero un poco más simplificada. Vean, que esta ecuación, en general, cuando ustedes ven la ecuación, es resolverla, ¿no? Pero hay ocasiones donde ustedes pueden simplificarla. Por ejemplo, si se fijan en esta ecuación, aquí hay un 2, hay un 6, y hay un 360. ¿En qué son similares estos números? ¿Qué todos tienen mitad? Todos tienen mitad, muy bien. Entonces, si yo saco la mitad de cada uno, me va a quedar la mitad X cuadrada, o sea, 2 entre 2 a 1, 6 entre 2 a 3, y 360 entre 2, 180. Listo, ya lo simplifique. Es más fácil, ¿sí? Es un poco más sencillo. Ahora, si ustedes no hacen esto, igual llegan al mismo resultado, ¿eh? Eso nada más lo hice así porque se podía. Si no se puede, pues no lo hago. Y, obviamente, aquí dio la casualidad de que, pues, fueran toros múltiplos de 2. Igual si es múltiplo de 3, y toros se pueden dividir entre 3, o toros entre 4, entre 5, eso ya depende de todo. ¿Ves? Pero, al menos, en este caso, toros eran múltiples de 2, entonces, por eso, este, no dividimos entre 2. Entonces, vamos a ver primero la factorización. Esta ecuación que tenemos acá, es una ecuación, como vimos en el lado 1, de la forma AX cuadrada más BX más C. ¿Ok? Esta estructura tiene esta ecuación. Realmente, bueno, realmente tiene la forma esta, AX cuadrada más BX más C. Pero le voy a agregar, o vamos a tomar de forma generalizada, al trinomio de la forma AX cuadrada más BX más C. ¿Por qué? Porque aunque nosotros no veamos qué número hay acá. Hay un 1. Entonces, este 1 estaría representado por la letra A. ¿Ok? Entonces, por eso, vamos a tomar, en general, a las ecuaciones cuadráticas como trinomios de la forma AX cuadrada más BX más C. Ya saben que BX responde a la letra B, la X por la X de acá, y la constante, pues, de 180. Todo con sus respectivos siglos. ¿Ok? Cuando nosotros resolvimos ese tipo de problemas, ustedes ya saben cómo se resuelven. Por eso es que no veo el caso que me ponga a explicarlo paso por paso, así detalladamente, porque ustedes ya saben cómo resolverlo, y si no, aún están a tiempo de repasarlo. Sin embargo, ya saben que para resolver ese tipo de ejercicios, te tenemos que encontrar dos números que multiplicados me den menos 180 y que sumados o restados entre ellos me dé menos 3. Encontramos la combinación de números 12 por 15 180 más por menos menos, por eso es menos 180. Y a 12 o a menos 15 le sumo 12 me da menos 3. Listo. Ya tengo mis dos binomios. Ustedes ya saben, porque lo vimos en el lado 1, que el resultado de factorizar un trinomio son dos binomios. aquí están los dos binomios. La única diferencia es que ahora lo vamos a igualar a 0. De antes el resultado era sin esto. Era así. Así lo vimos siempre. Ah, ese resultado. Ahora, como es una ecuación, está igualada a 0. Hasta aquí, ya lo hemos visto, no hay ningún problema. Productos notables, Hada 1. Si tienen duda, pueden realizar sus apuntes o ver los videos de las clases en turno. Ahora, esta parte sí la voy a reescribir. ¿Cuál es la...? Si lo resolvimos por factorización, una vez que encontramos los binomios, lo que tenemos que hacer es igualar a 0 ambos binomios. Vamos a hacer este primero. Si se dan cuenta, hay dos X. Hay una X acá y hay una X acá. Quiere decir que voy a tener dos valores de X, que es lo que les dije al principio. Entonces, vamos a igualar el primer binomio, igualarlo a 0. X, vamos a llamarlo hasta para eso, vamos a nombrarlo X1 para poder diferenciarlo. Más 12 igual a 0. Ustedes ya saben despejar. X1 es igual a menos 12. Ya encontré la primera respuesta. ¿Ok? Voy con la segunda ecuación. X2 es igual perdón, X2 menos 15 es igual a 0. Pero ya saben despejar, ya saben que el resultado es igual a 15. y ya encontré mis dos valores de X y ya resolví mi ejercicio. ¿Dudas hasta acá? O sea, eso realmente es nada más como para que vean cómo sale la factorización. Realmente, ustedes quieran pensar que ya saben hacer. porque la vivimos adelante a uno y nos tardamos como tres semanas hasta hace un mes en esos temas. Entonces, ahí está. Y si no, pueden realizar sus apuntes y los videos de las clases que llevamos en ese entonces. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo en esa parte? ¿Alguien va a copiar esto? ¿Alguien está copiando? ¿Julián? ¿Fiara? ¿Eisler? Yo ya lo copié. Ya lo copiamos. Excelente. Muy bien, gracias. Entonces, esto ya lo vimos y ahora hay nada más que explicar. ¿Qué es la parte nueva de esto? La parte nueva es la parte de la introducción de la fórmula general. Pongo que esto en algún momento ya lo habrán visto a esa altura de su educación. Ya lo habrán visto y si no, pues está muy raro. Sería algo muy extraño. La fórmula general es menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac todo dividido entre 2a. ¿Ok? Tal cual la ecuacióncita. Así. Donde cada letra que aparece acá la a, la b y la c corresponde como les había dicho a las letras de la forma del trinomio. Recuerden que es un trinomio de la forma ax cuadrada más dx más c que corresponden a los números con todo y sus signos. ¿Ok? Con todo y sus signos. Entonces, de ahí vamos a sacar esos valores de a, b y c. Y aquí ya darme un trinomio de la forma x cuadrada más dx x más c y ya sabemos que aquí hay un 1 porque si no se ve y no tiene signos sabemos que es 1 menos 3 porque es el que corresponde. Aquí está el número que acompaña a la x es b y es menos 3 con todo y su signo. Aquí está. Y la constante que va solita con todo y su signo menos 180. ¿Ok? Una vez que se tienen los valores se procede a sustituir hasta aquí alguna duda de dónde salen los valores de las de los coeficientes. No me sé. Es un tema bastante sencillo. No me sé. Entonces procedemos a sustituir en donde está la fórmula general en donde vemos b como ya hemos visto cuando sustituimos para encontrar respuestas en la de dos variables en donde ponga b pues ya no voy a poner b voy a poner menos 3 entre paréntesis. Recuerden que este negativo está multiplicando a lo que sea b por eso lo pongo dentro de paréntesis menos 3 por menos. ¿Ok? El menos es por fórmula más menos el símbolo de más menos ahorita vamos a ver por qué. b al cuadrado pues menos 3 al cuadrado menos 4 por fórmula ahí tiene que estar por a que vale 1 por c que vale menos 180. Todo dividido entre 2a como a vale 1 pues 2 por 1. ¿Ok? empezamos ya a resolver menos por menos más que el 3 que era positivo el signo de más menos que se conserva menos 3 al cuadrado todo un número negativo elevado a un número par a una potencia par se vuelve positivo 3 por 3 9 checamos signos menos 4 menos por más menos por menos más que era positivo y hago la multiplicación 4 por 1 4 y 4 por 180 720 ¿Ok? Listo ya quedó sigo resolviendo aquí lo único que hice fue sumar 720 más 9 de aquí pues me dio raíz cuadrada de 729 ¿Ok? 720 más 9 729 entonces me queda la ecuación 3 más menos raíz cuadrada de 729 entre 2 resuelvo la raíz resulta que tiene raíz exacta raíz de 729 es 27 entonces me queda 3 más menos 27 entre 2 y es aquí donde esto se divide se parte ¿De qué manera se va a partir? ¿De qué manera se va a partir esto? Bueno aquí es el 3 más menos 27 se divide en 2 en una en una fórmula queremos llamarle a una digamos que vamos a tener dos operaciones una positiva y una negativa en una al 3 le vamos a sumar 27 y lo dividimos entre 2 y al otro al 3 le vamos a restar 27 y lo dividimos entre 2 vamos a hacer primero la suma aquí está x1 nombro la primera que quiera x1 3 más 27 30 entre 2 15 x vale 15 ahora lo voy a hacer con la parte negativa x2 3 menos 27 menos 24 entre 2 menos 12 y listo encontré el valor de x2 y pueden darse cuenta x15 o sea aquí fue me dio x1 menos 12 porque yo elegí así al final yo lo nombro como quiera el x1 y x2 es nada más ver que yo no me pierda o ustedes no se pierdan si ustedes no quieren llamarlo así da igual el caso es que no se pierda el punto es que llegan a los resultados en una x vale 15 y en otra x vale menos 12 aquí se fijan que x vale 15 y x vale menos 12 entonces llegamos a los mismos resultados a los mismos valores de x ¿alguna duda hasta acá? ok es toda la explicación no hay nada más que explicar esta es para que su ADA sea la siguiente clase o sea a la una maestro en el ADA ¿puedo utilizar la fórmula general? ah si si que bueno que me dices pueden usar la que quieran si a ustedes se les hace más fácil factorizar lo hacen por factorización si quieren usar fórmula general usan fórmula general es a gusto de ustedes es como en el ADA 3 donde enseñe los tres métodos de de sistema de ecuaciones y ustedes elegían cuál usar lo mismo pasa acá ya les mostré que se puede resolver por factorización ya les mostré la fórmula general ustedes eligen el que más les guste es a gusto del cliente a gusto de ustedes ¿dudas? no maestro ya copiaron para que porque falta una partecita acá de cómo se resuelve entonces si nadie no está copiando acá pasa aquí y luego pues le pasamos a los ejemplos ¿qué pasó? alguien iba a decir algo puede subir un poco más para el que toquemos ¿claro? ¿eh? ¿aká? ¿sabes? ¿sabes? ¿aká? ¿sabes? ¿ 我ido ¿ahors ¿ra si acabaron me pueden decir por favor para que ella avance la explicación ya está no hay nada más que explicar ahí realmente la explicación ahí muere maestro dijo que la próxima clase vamos a hacer un nada y a la una va a ser la última nada de este corta no falta una va a poner ejercicio de esto maestro claro si al rato es el nada de esto o te refieres a problemas no sé yo hablo de ahorita si va a poner ejercicio ah sí 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 claro ahorita vamos a ver ejemplos saben que siempre que vemos un tema les tengo que dar puntos cuando he hecho algo diferente pero está bien la pregunta sí ahorita lo pongo puede bajarlo maestro gracias maestro gracias a todos Gracias. 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 El primero. Lo voy a apretar. Aquí está. Ya saben. Como es el primer ejercicio del tema nuevo, el que lo resuelve primero, tiene dos puntos. Mientras yo busco mi libro. ¿De mi chance? Avísame. A través. Un minuto. Listo. Ya regresa. Gracias. Me gusta. Gracias. 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 ¿Qué? ¿Qué? A ver. X1 igual a 7 y X2 igual a menos 18. Ok. Este, no, y no es X, es Y, recuerda, pero no, no son esas. Maestro, ¿podría ser X1 menos 5 y X2 menos 6? No. 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 Gracias. 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 Y1 igual a menos 3 Y Y2 igual a menos 8 Muy bien, esa es la buena Esa es la buena La que comentó Gabriel, ¿no? No, Víctor No, Víctor Cordero Cordero, ándale Cordero, tienes 2 puntos más Este, a ver Este 6, ¿cómo pasa de este lado? Recuerden que toda la ecuación sí tiene que igualar ¿A cuánto? A 0 Para poder resolverse Si está el 6 de este lado Pues tiene que pasar De este lado, el lado izquierdo de la igualdad Para que quede igualar a 0 Entonces la ecuación, ¿cómo me quedaría? Pues me quedaría de la siguiente manera Y al cuadrado Más 11Y Y 30 menos 6 Es 24 Más 24 Igual a 0 ¿Ok? Cuando yo hago la factorización Porque ese se puede resolver fácil Por factorización Dos números que multiplicados me den 24 Y sumados o restados me den 11 3 por 8 24 Y 3 más 8 11 Entonces tengo que Entonces tengo que x El primer binomio x Más 8 Y el segundo binomio x Más 3 Igual a 0 Igual a 0 Es el 10 Es y Este El otro Pues me quedaría Y Igual a menos 3 ¿Listo? Esos son los resultados Ok Si hacen la fórmula general Y todo Igual les va a quedar directo esto Menos 8 Menos 8 Menos 8 Ok Aquí lo que tenían que hacer Era igualar a 0 Rearreglaban la operación Y ya Era todo lo que había Siguiente Esta Esos son los resultados Ok Gracias. Gracias. Creo que maestro ya lo tengo. ¿Cuánto es? X1 es igual a 0.3 y X2 a menos 1. ¿Otra vez? X1 es igual a 0.3 y X2 es igual a menos 1. 0.3. ¿En fracción cuánto es eso? ¿Lo comentaron? ¿Qué es mejor en fracción? Dos sextos. Ahora, si tú me pones eso, te lo voy a tachar. Dos sextos. ¿Por qué? ¿Qué te falta por hacer? Ya se los tengo dicho. ¿Es dos sextos? No puede ser. Un tercio. Un tercio. Muy bien. Muy bien. Yo se me... ¿Por qué les digo las cosas? Porque eso ya lo vimos. Y siempre tienen que recordar esos detalles. ¿Ok? Muy bien, Juan Rado. Tienen que fijarse cuando se puede simplificar. No siempre se puede también, pero cuando se pueda, lo tienen que hacer. Es APD. ¿Sí? 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 El trucko del pará. El escucho del pará. Un poquito más. El árbol del pará. Y es el día del pará. Gracias. Gracias. Maestro, ¿sería x1 es igual a 0 y x2 es igual a 3? Otra vez. X1 es igual a 0 y x2 es igual a 3. Sí. Efectivamente. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué hiciste primero? Yo lo hice por fórmula general. ¿Cuánto vale cada cosa? No, pero ¿qué hiciste? Para encontrar la ecuación que ibas a introducir en la fórmula general. Maestro, me está sacando del... ¿Qué ha escuchado? ¿Qué ha escuchado? ¿Qué ha escuchado? ¿Qué ha escuchado? ¿Qué ha escuchado de la fórmula general? ¿Qué ha Filmado? La Fórmula General. ¿Qué ha escuchado de la fórmula general? ¿Qué ha escuchado? ¿Cuándo te dio? X1 igual a 2 y X2 igual a 1. No. No, no, corazón. No, no, corazón. No. ¿Cuál era la respuesta, maestro? Les tengo una sorpresa. Esta viene para su hada. Esta se repite en su hada. Así que si su hada es la siguiente hora. Este. Véanlo. Adelántense. Para resolver ese ejercicio. Porque viene en su hada. ¿Ve?